Hola a todos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos desde acá, desde Curicó, nosotros ya viviendo la previa de lo que va a ser esta primera fecha del campeonato de la primera vez. Arranca el torneo de Ascenso, larga espera para muchos, desde el 15 de octubre que dejaron de jugar algunos equipos cuando terminó la fase regular, algunos se fueron a Liguilla, otros ahí terminaron su competencia y ha sido larguísima la espera para poder ver de vuelta en la cancha donde todos queremos a nuestros equipos. Va a jugar Curicó Unido, ya señor, le hago caso, miro la cámara, va a jugar Curicó Unido, siempre me reta, Curicó Unido frente a Unión San Felipe, 21 a 30 horas y nosotros llegamos temprano, llegamos cerca de las 5 de la tarde acá a Curicó, un ambiente muy agradable, muy linda la Alameda, no sé si la podemos mostrar de ahí el ambiente que hay en estos momentos, así dejo de mirar la cámara tranquilamente y ha sido agradable la experiencia en este rato que llevamos acá en Curicó, queríamos subir al cerro, lamentablemente no, por un tema de horario nos contaron que desde las 10 de la mañana hasta la 1, si no me falla la memoria, se puede subir, para que el que venga alguna vez lo tenga contemplado, porque es bien bonito acá, la Alameda es agradable, muchas sombritas, harta gente con camisetas de Curicó es agradable también, cuando uno llega a una ciudad y se encuentra con las camisetas del equipo que los representa, en este caso Curicó Unido que va a estar jugando, lo decíamos, a partir de las 21 a 30 horas frente a Unión San Felipe, partido que abre el campeonato de la primera vez, no iba a ser Curicó y no iba a ser San Felipe los encargados de dar el vamos a la competencia, y ahí va a jugar en primer término Deporte Limache frente a Santiago Morning, a ver, son las 7.33, deberían haber estado jugando a esta hora allá en Calera, en el Nicolás Chaguán Nazar, pero por disposición de la delegación presidencial de la provincia de Quillota se suspendió ese partido, consecuencia de todos los recursos de seguridad y de todo tipo que ha demandado la emergencia que se vive allá en la zona de Villa del Mar y sus alrededores por el tema de los incendios que lamentablemente golpearon muy fuerte a la ciudad de Jardín y también a otras localidades de la región de Valparaíso. Nosotros, yo les decía, ha sido agradable, de hecho hay un concierto ahora, algunas actividades culturales acá en la Alameda, buena música, está agradable la sombra, bonito el fondo, el Cerro Cóndel, que lo queríamos visitar, les decía. También nos dimos una vuelta por el centro y fuimos a comprarnos un producto típico de acá, por algo al curi le dicen los torteros y las tenemos ahí para el viaje después del partido. ¿Por qué? Porque después del partido nosotros continuamos viaje a Santiago. Nos vamos a dar una vuelta a la capital para ver dos partidos más en terreno. Obviamente en la página, en las redes sociales de Primera del Chile, me confirman si se escucha bien el audio o no, porque empezaron a cantar, pero les decía yo, vamos a seguir a Santiago y en la página va a estar toda la fecha, pero nosotros en la cancha vamos a estar mañana en el Municipal de San Bernardo, donde debuta otro de los equipos de la región del Maule, como es Rangers, que va a jugar el clásico con Curicó este año en la E, y el conjunto de Magallanes en San Bernardo a las 6 de la tarde. Tiene que jugar también la Serena con Antofagasta, Antofagasta con la Serena en rigor, a las 12 del día y a las 20, 30 horas, aquí en esta misma ciudad, en este mismo estadio, va a estar jugando mañana también Deportes Santa Cruz frente a Barnechea. Santa Cruz no pudo utilizar su estadio porque está en reparaciones, en remodelaciones e instalaciones de alguna infraestructura necesaria. Por ejemplo, era indispensable mejorar las casetas de transmisión, y por eso mañana este estadio nuevamente va a ser testigo de otro partido de la B, Deportes Santa Cruz, Barnechea, 20, 30 horas. El domingo, otros dos partidos, vamos a estar en Santa Laura, algunos dicen la catedral del fútbol chileno, para el duelo de Deportes Recoleta frente a... ¿Se le hace agua a la boca a Cristian? No, 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 la verdad es que recién, recién nomás, nos comimos en el Top Dog, ¿está bien? Oye, nos comimos completo, es que no sabemos a qué hora vamos a terminar de trabajar acá, después del viaje a Santiago, pero nos comimos completo que valía por dos, una bebida y una popa frita y quedamos, pero... Como para ir a dormir una siesta, pero estamos entusiasmados también por el ambiente que se vive acá y por lo que es el partido y por fin el inicio del campeonato, si ya estábamos chatos sin fútbol. Yo les decía mañana, o sea, perdón, el domingo, a las 6 de la tarde, Recoleta frente a Santiago Wanderer, ya tenemos todo también la logística para estar en ese partido. ¡Mira la cámara, hombre, por fío! Y posteriormente, ya ahí nosotros vamos a regresar, pero más tarde va a jugar San Marcos de Arica ante Deportes Temuco y también tenemos allá corresponsales, por supuesto, que van a estar desplegados para tener información previa, la alineación, el desarrollo del partido y lo que tiene relación con lo que va a ser el post-encuentro también, las reacciones. Acá estuvimos conversando con gente y hay confianza, hay harta gente con la camiseta de Curicó, de hecho nos encontramos con alguien ahí en las Tortitas, Tortas Montero, la recomendaron ayer en el programa. Recuerden que nosotros hacemos un vivo siempre a la semana, hablando de la fecha, hablando del campeonato, contándole todo lo que pasa en este lindo y entretenido mundo del fútbol de la B y estuvimos hablando con un hincha y nos decía que pese al descenso hay muchas ilusiones en Curicó de tener un buen año, saben que han vivido en general en el último tiempo muy buenas temporadas y el espíritu está intacto para pelear el ascenso. A mi juicio Curicó se armó con un equipo que perfectamente puede pelear el campeonato, o sea, hay que ponerle esa chapa al equipo de Bozán y hay que pasarle esa responsabilidad al equipo de Bozán. Curicó, claramente, llevó a tres jugadores, o trajo mejor dicho, porque estamos acá en Curicó a los pies del Cerro Cóndel, que alguna vez voy a tener la dicha de subir, porque no he subido nunca y tenía la esperanza hoy día, pero hay que ponerle esa chapa a Curicó, trajo tres jugadores que vienen de ser campeones, como Harvotel en Cobreloa, el mismo Balini también en Cobreloa y David Escalante, que además hoy día iría citado al menos, porque estaba con algunos problemas físicos y sería considerado, de todas formas, chiquito escalante para estar entre los 18 elegidos por Bozán. Sebastián Parada, otro muy buen nombre del cuadro de Curicó, que lo convencen, lo sacan de San Luis, uno pensaba Parada, se va a ir a primera división, le entrego la tortita, Cristian se la quiere comer, parece que quedó con hambre después de ese tremendo completo. Vamos a tener que irnos caminando al estadio para bajar los kilitos, porque si no, así vamos a salir en pantalla. Yo les decía, trajo también a Parada, lo convencen de venirse de San Luis, uno pensaba que se iba a ir a primera división, se hacía en Parada, pero en definitiva viene a Curicó, y un Francisco Bozán que mostró cosas interesantes durante la primera rodada del campeonato pasado, con San Luis, y se trae también muchos elementos de allá, Juan Méndez, buen mediocampista, Matías Vidangosi, yo creo que no, presentar a Vidangosi ya sería, si alguien nos está viendo y no sabe quién es Vidangosi es porque no sabe de fútbol, así que yo creo que todos los que nos están viendo saben quién es Matías Vidangosi, Parada, Vidangosi, Juan Méndez, Diego Rojas, otro que conoce bien, porque lo dirigió en San Luis, que estaba jugando en Finlandia, se viene a Curicó, el propio Claudio Meneses, que tuvo un buen año con Wanderers, yo pensaba que se iba a quedar en el decano, pero algunas situaciones bien llamativas se dieron y se dio su salida, y digo bien llamativas porque Claudio Meneses, mostrando una disposición a toda prueba, jugó lesionado en los últimos partidos, y después no hubo vuelta de mano como para considerarlo de cara al 2023, pero bueno, son las cosas, al 2024 bien digo, pero son las cosas que tiene el fútbol, y esos son los refuerzos, la mayoría de los refuerzos que tiene Curicó, ¿por qué? Porque además tiene a John Salas, jugador calificado por la banda, que va a andar bien, defiende bien, ataca bien, ojo con los refuerzos de Curicó. ¿Qué me pasó? De mi teléfono. Ah, pero quería leerlo, justo me robaste y iba a leer los mensajitos. Y al frente también hay que hablar un poquitito de... ¿Ah? Ah, ya. Y al frente, porque también hay que hablar del rival, Unión San Felipe, que siempre hace planillas quitadas de bulla, las planillas de San Felipe son generalmente de las más baratas de la división, pero si uno mira la última campaña, San Felipe siempre se da maña para meterse en liguilla al menos, salvo por ahí un año que se complicó con el descenso, pero en general San Felipe es un equipo que calladito, calladito, algo hace. Y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en un amistoso que jugó y nos pareció un equipo dinámico, rápido, interesante. Volvió Bayro Riveros, por ejemplo, que estaba a préstamo en el cuadro de Unión La Calera. Un lateral izquierdo que pasa y que defiende bien, como Andrew Zamorano, de acuerdo a lo que pudimos ver, un uruguayo que traen para este año. Álvaro Salazar en el pórtico, que viene de una buena temporada con Barnechea, algunos de los fichajes. Ojo con Gonzalo Jara, no, este no es el de la selección, este es el mediocampista. Interesantísimo jugador, de lo mejor de la vela año pasado. Sonó para otro equipo, pero tenía la posibilidad de quedarse en San Felipe y está en San Felipe. Jonathan Orellana es muy inteligente tácticamente y seguramente le va a dar esa ductibilidad táctica al equipo de San Felipe para defender bien, primero, y en segundo lugar para ya lastimar. César Huanca, vamos a ver si tiene un segundo aire, porque fue un jugador que saliendo de Iquique prometía mucho, se ha ido quedando. Va a ser el centro delantero hoy. David Salazar también lo llevaron, probablemente va a ir al banco. Ojo también con Matías Sandovala, el argentino que va por la banda derecha, que es muy rápido, encarador y que lastima. Mire para acá, señor, y dígame si estoy mirando la cámara. Ahora le tocó a usted. Así que me parece que vamos a ver un buen partido. Yo tengo harta esperanza, más allá de que va a estar este argumento de que venimos saliendo de pretemporada, un poco duro, tiene que soltarse, conocerse, pero me parece que hay dos buenos equipos, hay buenos ingredientes, está agradable la tarde, se va a jugar ya de noche, no va a ser factor del calor, hizo bastante calor acá en la ciudad de Puricón, en este rato que hemos estado. La cancha no la hemos podido ver, pero generalmente la cancha del Bicentenario La Granja está en perfectas condiciones, debiese ayudar también y no ser un impedimento para que se juegue buen en fútbol. Ya también han pasado hinchas hacia el estadio, organizándose. Se nota que hay un buen ambiente y se nota que hay optimismo respecto a lo que puede hacer este Curicó unido en este campeonato de la primera vez. Objetivo para ellos, para el Curi, para el Albirrojo, ascender de vuelta de inmediato. Así como lo quiere hacer Magallanes, que va a jugar mañana frente a Rangers, y vamos a estar en ese partido. Así como lo va a querer hacer Wanderers, ascender, no de inmediato, porque ya lleva varios años en la B, pero íbamos a estar viendo ese partido en Recoleta, frente a un Recoleta que también se reforzó muchísimo. Ya, le damos algunos mensajitos. XL Sams Carrizo, ¿a quién le va para campeón este año? Ayer, en el programa, dijimos cuáles son nuestros candidatos. No se enojen si quedan afuera de su equipo, porque esto es fútbol, es debatible, y cada uno le pone ficha a su equipo. Yo de ahí voy a mencionar lo que ya he dicho y lo que escribí hoy día también. Luis Rathje, de Arena, suerte que todo salga bien. Sams Carrizo dice que Escalante no tiene brillo. Ah, Panchito Reyes nos pasó tremendo dato, ¿ah? ¿La hacemos o no? Pase donde el rolo a tomarse un ponche con malicia frente del cementerio, para la previa. Vamos, Curi. Yo no sé dónde queda el cementerio acá. Nuestro camarógrafo, chofer, director, productor. ¿Conoce la pica? Conozco el cementerio. Ah, ya. Daniel Gamboa también nos saluda. Son algunos de los mensajes que tenemos a esta hora. Desde acá, desde Curicó, que estamos totalmente en vivo, trabajando. Y de Brasil, mirá. Nos está viendo Patricio Maureira Ducaut. Del norte de Brasil, Maceio. Vamos, Curi. ¿Qué tal? Habrá playita, me imagino, por esa parte. ¡Ay, qué rico haber estado en Brasil, eh! Con este calor. Una buena playita ahí, relajarse. El que puede, puede. Así que le mandamos saludos a Patricio Maureira Ducaut. Y lo invitamos a seguir las redes sociales de Primera de Chile. La página primeradechile.cl, que la remodelamos nuevamente. Que la actualizamos, que la dejamos bien bonita para tener toda la información del fútbol de ascenso. Y vamos a estar cubriendo con todo a Curicó, a Ranguer, a Magallanes, a San Felipe, a San Marcos de Arica, a Deportes Temuco. A todo el equipo. Es un montón de pega. Pero estamos con harto ánimo y hartas ganas en un año que esperamos también la gente nos acompañe, comente con nosotros, debatamos de fútbol, hablemos de fútbol, hablemos de las hinchadas de regiones, hablemos de lo bonito que tiene esto del fútbol familiar y que lo estamos viendo acá. Está muy agradable, insisto, la Alameda. Hay un concierto, de ahí vamos a ir a escuchar un ratito de música antes de irnos al estadio y a ver un buen partido. Me imagino también con un buen marco de público porque ha pasado mucho tiempo y eso también genera un grado de ansiedad, de ganas de ver de nuevo a tu equipo. Que además, insisto, el local se armó para pelear el ascenso directo. Curicó tiene que ir por el título. Felipe Guerrero Oteguiza nos dice, vamos Curi a ganar, Boris Leandro Suazo Aguilera, vamos Curi, hoy se empieza con el pie derecho. Pasaron hinchas delante ahí también y nos decían que el ánimo está intacto y pasó gente acá en la Alameda también con la camiseta de Curicó. Nos encontramos con un hincha allá en Las Tortas, Tortas Montero y conversamos un rato de fútbol bien agradable y entendiendo también cuál es el espíritu. Porque eso es lo que nosotros queremos transmitir también correctamente. Porque estando en terreno, estando in situ, uno entiende cuál es el ánimo de la hinchada, la expectativa y la responsabilidad que se le traspasa también a un plantel. A un plantel determinado, en este caso Curicó, que va a tener que pelear el ascenso. Ese es el objetivo, ir por el regreso a Primera División luego de ese doloroso descenso desde la Primera División que tanto los lastimó en un año. Que además había sido bien especial, porque Curicó jugó fase previa de Copa Libertadores. Uno de los grandes logros que tiene el Albirrojo en su historia, una institución que ha venido creciendo. El año pasado con Cristian, que está acá en la cámara, tuvimos la suerte también de conocer el complejo de Curicó ahí en Santa Cristina. Espectacular, ¿cuántas canchas? ¿Seis? Seis canchas, un tremendo terreno, un lujo de complejo, tienen espacio para seguir creciendo ahí. Y nos empapamos un poquitito de todo el espíritu que está rodeando a un Curicó unido, que ha sido una institución que claramente ha dado saltos de calidad importantes en el último tiempo y se ha reflejado en los resultados deportivos. Más allá de que le haya tocado vivir un descenso el año pasado, pero en general para la historia que tiene Curicó unido, están viviendo un momento en general dulce y así lo destacaban también los hinchas albirrojos. Incluso uno nos decía, nosotros venimos de tercera, así que el ánimo está intacto, el ánimo está bien para pelear este ascenso. Mira, ahí ya va también, si no me falla el ojo, viene ahí también un hincha de Curicó. Vamos a ver si podemos conversar con él. ¿Es la camiseta de Curicó? O solo, no, es albirrojo, viene marcado con una marca que no vamos a mencionar. O la mencionamos, no más, a ver si sale un auspicio para este año. Pero, se me movió aquí un poquitito, me habían dejado un comentario, discúlpenme. Se me movió aquí el Facebook y tenía algunos comentarios más. Las excusas del caso, iba a pasar a leerlo. Pero, estamos totalmente en vivo acá en la Alameda de Curicó, disfrutando de la tarde. Ah, ahí lo tiene Cristian, muchas gracias. Luis Yañez, hincha de San Luis, pero también del fútbol. Va a ser un peleado torneo, sí. Va a ser un torneo muy parejo. Y, ya para ir cerrando y moviéndonos al estadio, decimos de nuevo los candidatos, ¿no? Ya lo dijimos en un video que está en las redes sociales. Ya lo dijimos en una nota, ya lo comentamos ayer. Había gente que me decía, pero... Una persona escribió, me da risa. No mencionaste a Antofagasta, todo porque eres de Iquique. Bueno, no somos de Iquique. Y, además, Antofagasta era el primero que coloque en la nota como candidato. Pero, bueno, no sé si no leyó la nota o no se fijó que estaba Antofagasta. Voy a mencionar a Deporte de Antofagasta. Creo que es uno de los grandes candidatos al ascenso. No me voy a explayar tanto en las razones de por qué nombro a estos equipos. Deporte de Antofagasta, Santiago Wanderers, creo que es otro de los grandes candidatos al ascenso a Primera División. Esta ciudad, no porque estemos aquí, sino que lo dijimos hace rato, Curicó, su equipo. Me parece que es otro de los planteles potentes de la categoría y asoma a priori esto, en teoría. Después la cancha te dice otra cosa, pero Curicó también debiese pelear. Y yo creo que Rangers son los equipos que se armaron muy bien para este campeonato y que, para mí al menos, son los que partirían con la chapa de candidatos. Decimos los de la competencia, ¿no? Porque ayer todos somos técnicos de la competencia, TST, todos somos técnicos, sí. Dejaron sus candidatos. Y nosotros los dejamos guardados ahí para ver después a final de año. Ellos planteaban que candidato Antofagasta, candidato Santiago Wanderers, San Luis, Magallanes, Curicó, creo, y Deporte Estemol. Gracias por la ayuda de memoria, aunque lo tenía clarito. Yo digo, o en primera vez chile decimos, Temuco no está tan potente como el año pasado, a mi juicio. Creo que perdió calidad en su plantel. Entonces, menciono como candidato Antofagasta, Wanderers, Rangers y Curicó, creo que son equipos potentes. Magallanes también algo podría decir. Y para equipo de sorpresa, equipo de revelación miraría a dos. Deporte en Limache, hay mucha plata ahí. Y con la plata, en teoría, podés comprar buenos jugadores, si los erigen bien, obviamente. Y Arica, que tiene una base bien interesante. Y que ya el año pasado jugaba bien. Y que es complicado ir a jugar al norte. Así que, eso. Freddy Ibacache Lizama dice que candidato San Luis. Y Germain Lizama, vamos Curicó, CTM. Ya muchachos, ¿cuánto queda para el partido? Una hora y media nomás, ¿eh? Un poquito más de una hora y media. ¿Qué me dice usted? Vamos cerrando nomás y estamos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Aguante Curicó, nos dice Cris Obando Corona. Está agradable el ambiente. Está como para quedarse aquí. ¿O no? Para ir a los ponches. Para ir ahí a la picada que nos recomendaron. Escuchando buena música. Y vamos a terminar viendo el partido por la tele. No, nos vamos al estadio. Porque después del partido, seguimos rumbo a Santiago. Para lo que ya les contamos. Seguir viviendo la fecha. Y estar mañana en San Bernardo, municipal de San Bernardo. Magallanes Rangers. Día Domingo, Santa Laura. Deporte Recoleta, Santiago Wanderers. Y desplegado también en Arica. Que se va a jugar fútbol de la B. Acá en Curicó mañana también se va a jugar fútbol de la B. Y también vamos a estar ahí atentos a todo lo que pase en esta primera fecha. Que tiene dos partidos suspendidos. Deporte Limache frente a Santiago Morning. Y la Universidad de Concepción que tenía que visitar a San Luis. Y no se va a jugar. Ese partido estaba programado para el día domingo. ¿Qué? 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 Germain Lizama también nos dice. Vayan por unos cleri. Oiga amigo, pero es que nos comimos un completazo. Y Rod González Herrera, San Felipe, solo humo. Vamos a verlo. Yo lo vi en la pretemporada. Lo vimos en pretemporada. Y Víctor Vara nos dice, aguante el curi. Buen análisis. Gracias amigo. Llevamos hartos años. Nos pegamos la quebrado, ¿no? Llevamos hartos años cubriendo la B. Partimos como un hobby. Ahí en una locura conversando un día. Hagamos algo para hablar de la B. Finales del 2011. Hasta el 2014, 2015. Era hobby. Pero era un hobby que nos empezó a enamorar. Nos enamoramos cada día más de eso. Y siempre conversábamos. Sería bacán poder vivir de esto. No sé qué estábamos pensando. Creíamos que sería bacán. No, ha sido bacán. Y hasta el 2015 lo hicimos por hobby. Un hobby que nos tenía todo el fin de semana pegados ahí a computadores. No había en redes sociales de los equipos. Nos preguntaban a nosotros la información. La gente nos empezó a escribir mientras nosotros seguíamos los partidos por radio. Nos decían, no, eso no fue así. Los que estaban en el estadio nos pasaban datitos. Y aquí estamos. Después de hartos años. Ya con una tortita. Disfrutando. Y yo les decía, la gente nos empezó a escribir, a pasar datos. Y el 2016, a finales del 2016, tomamos la decisión de que esto había que profesionalizarlo un poco. lanzarse a la vida y no estar hasta los 75, 80 años, hasta los 90, que yo espero vivir. Sigo diciendo, deberíamos haberlo hecho y quedarnos con la duda. No ha sido sencillo. No, no ha sido sencillo. Pero siempre nos cagamos de la risa pasándolo bien en esto y conociendo a harta gente y la buena onda que hay. Que eso hay que destacarlo también. El fútbol de regiones tiene mucha buena onda. Cuidemos eso, muchachos. Vamos al estadio con alegría. Vamos al estadio con ilusión. Pero respetemos al hincha rival también. Demo un ejemplo de que somos un país que tiene muchas cosas lindas, aunque muchas veces las tapen para mostrar solo lo malo. O el que no me cree, que venga a darse una vuelta acá a la Alameda. ¿Voy de nuevo con más comentarios? Ya. Sigan así, muchachos. Nos dice Luis Yañez. No sé si se te quedó otro por ahí o me querías decir una tortita. No, mira, baja, 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 baja. Baja, baja nomás, baja nomás. Se escucha bien en la granja, Miguel Ángel Maldonado. Suerte que todo salga bien. ¿A quién le va campeón este año? Ya les dije los equipos que para mí son los candidatos, pero Crisobando Corona, Guante Curicú Unido y su gloriosa hinchada marginal es la número uno. Sigan así, muchachos. Unas tortitas, Rod González Herrera. Sí, las tenemos. Ah, por eso me envasaste la torta. Tiene que decirme, pues. No hay que me saca de todo el discurso que tenía planeado hace tres meses. Ya, a mí me gustó más el otro dato. Vayan por unos cleri. Benjamín Sotoñate. Saludos, Pablo, y a seguir dándole con lo que más te apasiona. Con lo que más nos apasiona. Somos un equipo. Y aquí ando con mi hermano, mellizo. Siete minutos mayor. Rodrigo Ibagache Lizama. Hiciste bien, Pablo. Felicitaciones. Ah, no sé a qué se... A dedicarnos a esto. Ah, vale, vale. Chuta, qué bueno. Cristian Vázquez Olmedo. Saludos, vamos saliendo al estadio. Aguante el curi. Felipe Guerrero Teíza. Hoy vivirán una verdadera fiesta en la granja. Marginales auspicias. Ah, buen dato. Oye, de hecho, venimos ahí preparados para tratar de... No, después veanlo en primera vez Chile. ¿Para qué vamos a adelantar todo? Armando Morales. Saludos de Linares. Un fiel hincha acá del depo. Tenemos un colaborador que es de Linares, ¿ah? Un periodista en formación. Déjame leer, déjame leer. No te vayas, no te vayas. Que también nos va a estar aportando información. Juan Pablo Estudillo. Éxito amigo. Que tenga un excelente año. No se haga el simpático. Isaac y un asado. Rodrigo Andrés Álvarez Pino. El sentido de pertenencia de regiones es imposible de igualarlo. Grande Curicó. Y eso es lo que queremos mostrar. Y Marcos Lazo Collado. Que le tiene toda la fe del mundo a San Marcos de Arica. Apuesto que es hincha de San Marcos de Arica. También nos dice saludos Pablo. Ya. Ahora sí. Vamos a cortar. Vamos a descansar unos minutitos. Y a la cancha me voy. Ya. Nos vemos muchachos. Todas las novedades del campeonato. Recuerden seguirla en primeravechile.cl. El portal de noticias más completo del fútbol de ascenso. Y con mucha pasión. Le vamos a dar con todo este año. Chau, chau.